A la luna llena se le considera una microluna porque parece un poco más pequeña de lo normal en nuestro cielo y estará casi en su punto más alejado de la Tierra en órbita, a unos 400.789 kilómetros de distancia, pero la luna igual será muy brillante. Se espera una segunda microluna en febrero. La luna pues estaba en Apogeo, que es el punto más alejado de la Tierra. Para los que somos observadores, pues notamos una luna ligeramente más pequeña de aquella cuando está en Perigeo, que es el punto más cercano a la Tierra y lo que llamamos una superluna por su cercanía a nuestro planeta. Pero fue una luna maravillosa igual para los que la observaron nosotros desde el grupo Carl Sagan. Vamos a seguir y continuaremos divulgando la astronomía. La primera luna llena del año se conoce como la luna lobo. Esto por estar asociado con los aullidos de los lobos fuera de las aldeas, pues son más activos en invierno en el hemisferio norte, donde es invierno por esta época. En los pueblos nativos de Estados Unidos, la luna llena de enero significa los lobos corren juntos. Invitamos desde el grupo Carl Sagan a que se unan este 2023 a esas actividades que cotidianamente hacemos en algún parque de nuestra ciudad. Y por supuesto prepararnos para ese gran evento que va a ser el 14 de octubre de este año, que es el gran eclipse anular del sol, que en Barranca Bermeja lo vamos a poder observar. Además de las lunas llenas observadas durante el 2023, tendremos nuestro gran eclipse anular del sol, que recorrerá gran parte de nuestra geografía colombiana y que en Barranca Bermeja podremos observar un eclipse parcial, donde la luna ocultará el sol en aproximadamente un 90%. Gracias por ver el video.